Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más hablamos de producción agropecuaria, estamos desde el centro de la provincia de Córdoba, como hacemos habitualmente, poniendo la mirada en el trabajo de empresas y organizaciones del sector con estos temas. Pasaremos esta semana por la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. Sí, una vez más participamos de... Le traeremos el trabajo de algunas empresas que estuvieron presentes en la muestra. Bien, ofrecemos todo nuestro portfolio de postventa. Y lograremos con Jorge Duto, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, por supuesto, para nosotros es una gran satisfacción. Analizaremos el reconocimiento recibido por el trabajo de la cabaña de la Facultad. Se culmina un año de mucho trabajo. Estuvimos también en Buenos Aires en el encuentro anual de la red austral de la empresa Tecnomil. Yo creo que salió muy bien, estamos muy contentos. Analizaremos algunas de las novedades de la compañía. En los biológicos, en la tendencia del negocio. Continuaremos monitoreando cultivos con el ingeniero Daniel Igarzábal. La arañuela negra en trigo es muy difícil. Como todas las semanas, estaremos con los especialistas del laboratorio HUMUS. Cuando hablamos de un suelo compactado, ¿qué alternativas de manejo tenemos? Y le cercaremos además valores y a gente ganadera desde el noroeste cordobés. El próximo evento acá en Dianfunes es el 21 de septiembre. Ahí estaban en los avances los principales temas de nuestro programa de hoy. Comenzamos a recorrer el contenido de esta edición. Nos vamos al marco de la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. Desde allí vamos a empezar a desandar parte de los temas preparados para esta edición. Empezamos trayéndole específicamente el trabajo de Azcanelli en la muestra. Sí, una vez más participamos de la Expo Rural de Jesús María. En este caso acompañando al concesionario Grifa S.A. de Sinzacate, quien comercializa los productos Azcanelli en toda su línea. Y sumado a su concesionario de New Holland. Hoy, puntualmente, haciendo hincapié en qué línea de productos, digamos, está. Hoy estamos con la comercialización de sembradoras, puntualmente, y la producción de la fábrica está destinada hoy a la producción de sembradoras. Estamos con entrega para los primeros días de noviembre. También quería contarte que en sembradoras hemos lanzado una línea de financiación directa de fábrica, donde el cliente puede acomodar su forma de pago hasta en tres años. Tenemos una línea de financiación en dólares, una línea de financiación en cereal. Y bueno, va a tener su sembradora en los primeros días de noviembre. O sea que para la zona de Jesús María estaría bastante bien a tiempo. Y también saber que nuestros productos cuentan con la posibilidad de agregarle sistema de dosificación neumática, tanto sea en Matermac como en Precision Planting. Y todo lo que lleva de tecnología de Precision Planting está disponible para estos productos. Muy importante la línea de financiación propia, por eso se da flexibilidad comercial. En relación a lo técnico, ¿con qué configuraciones están saliendo al mercado? Bueno, hoy mayormente nosotros producimos sembradoras en dos módulos a 52 centímetros o 42 centímetros. Y toda esta línea, que es la línea de grano grueso para este momento, se puede agregar por Matermac, dosificador neumático y todo el equipamiento Bosch. Corte surco por surco, compensación en curva, todo lo que trae ya desde línea. Y si no pueden optar por la Precision Planting, ya sea Pac-1 o Pac-3, que el Pac-3 nosotros lo configuramos con los motores corte surco por surco, y todo lo que se le puede ir agregando, colita de castor, y bueno, todo lo que sabe el productor que le puede ir agregando a Precision Planting. Si bien trabajan con un sistema de distribuidores, todo lo que es el servicio post-venta y la atención es directa de fábrica? Claro, nosotros tenemos en la línea de sembradoras un concesionario que es independiente de fábrica, pero está bien ubicado al lado de fábrica, se llama RCA Servicios. Desde ahí brindamos la atención de sembradoras a todos los productores, ya sea de las líneas nuevas y las anteriores, repuestos y servicios. Y estamos en un plan de capacitación de concesionarios, que en el caso de Grifa es uno de los que va primero, digamos, en capacitación, de mecánicos en servicio de concesionarios. Otra de las compañías que participó de la exposición fue el grupo Agroempresa Argentina. Estuvimos dialogando allí con distintos representantes comerciales. Le acercamos ahora parte de lo que va a ser una nueva edición de la ECA. Encuentro Case Agroempresa, un evento característico que se viene en estos días. Así es, estamos en plena organización de la decimocuarta edición de la ECA, el encuentro Case Agroempresa, que se desarrollará entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Básicamente, le recordemos a la gente cuáles son los principales ejes de este espacio ya característico del grupo Agroempresa. Bien, ofrecemos todo nuestro portfolio de postventa, incluidos repuestos, lubricantes, agricultura de precisión, durante todo el mes, con descuentos y distintas promociones. Y se incluirá un evento presencial. En relación al evento presencial, ¿con qué contenidos van a estar trabajando? Vamos a presentar distintos expositores que van a referirse sobre telemetría, sobre lubricantes y mantenimiento básico de los equipos, principalmente tractores. Están trabajando realmente mucho en todo lo que es sistema de prevención, ¿no? Totalmente. Por el lado del mantenimiento preventivo, incluso el centro de conectividad que tenemos instalado en nuestro periódico en Sinsacate, siguiendo todos los equipos con telemetría y adelantándonos a posibles fallas que presenten los equipos. La recordamos entonces, 15 de septiembre al 18 de octubre, la nueva edición de la ECA Encuentro Case Agroempresa. Ya está todo listo. Empieza ahora dentro de algunos días. Cambiamos de tema, nos vamos a la pausa monitoreando, como hacemos habitualmente con Daniela Igarzabal. La arañuela negra en trigo es muy difícil de monitorear por su hábito de saltar cuando se la molesta. Por esta causa, y al no haber disponibles umbrales para su control, hay que basarse en la presencia y los síntomas. Hay que tratarlas como si fueran una enfermedad. Es decir, previniendo la llegada a las hojas que van a definir rendimiento, hoja bandera, bandera menos uno, bandera menos dos, y tratarlas con incidencia y severidad para tomar decisiones. Por lo tanto, los tratamientos deben efectuarse en esta etapa para evitar bajas de rendimiento. Las arañuelas son muy susceptibles a la abamectina, que es el producto más eficiente. Y no hace falta en las primeras etapas mezclarlo con piretroides, pero sí con aceites vegetales, lo que redunda en un aumento de la eficiencia de los tratamientos, ya que el aceite en sí es acaricida. Si las poblaciones son bajas, una o dos arañuelas poloja, pueden usarse piretroides, que no induzcan el efecto de hormoligosis. Se trata de un fenómeno que altera la tasa reproductiva, produciendo un rebote que induce a las hembras a una mayor reproducción, dando como resultado reinfestaciones rápidas y muy numerosas. Son muy pocos los piretroides que no tienen este efecto de hormoligosis, como el bifentrín, al carecer de una triple ligadura de nitrógeno que produce irritabilidad. Pueden usarse otros productos como el dimetoato, pero con plantas que están estresadas y con el sistema vascular detenido, la eficiencia va a ser menor, por lo tanto, hay que hacer algunos ajustes de dosis. Momento de nuestra primera pausa. Ya venimos en el próximo bloque. Seguimos con estos temas. En el bloque que viene regresaremos a la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, pasaremos por el mercado ganadero del noroeste cordobés y estaremos analizando también la situación de los suelos con los especialistas del laboratorio HUMUS. Ya continuamos.